Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Amor prohibido, de Selena. Empecemos. La canción habla sobre un amor que enfrenta obstáculos debido a diferencias sociales y la desaprobación de otros. A pesar de las críticas y prejuicios de la sociedad, la pareja se ama y busca estar junta. El dinero no es importante en su relación, ya que el verdadero valor radica en su amor. La canción expresa el deseo de estar juntos a pesar de las dificultades y como el amor trasciende las barreras sociales y materiales. A pesar de los murmullos y el rechazo, la pareja lucha por su amor, enfocándose en lo que sienten el uno por el otro. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin